Se ha estado hablando mucho acerca de la situación de Yeriel de Santis en Alianza Lima. Vamos a jugar un partido importante, clave, el día miércoles ante Cerro Porteño y teniendo en cuenta lo que pasó en el último enfrentamiento contra Fluminense, los cambios de Restrepo, tanto metiendo a Barcos como a San El Lato, no fueron los más adecuados. ¿Cambiará en este caso el entrenador colombiano y tendrá como predilección usar a De Santis como una posible pieza de recambio? Es algo que tendríamos que ver y tendríamos que analizar. Pero se ha cuestionado mucho el hecho de que Restrepo no esté usando tanto a Yeriel de Santis. Una de las opiniones que escuché y las que creo que estamos todos de acuerdo es la que vas a escuchar tú a continuación. Pero antes de empezar el video, déjame decirte que tenemos patrocinadoras. Porque sí, tenemos patrocinadoras en este humilde canal y en este humilde espacio. Una marca por fin ha decidido confiar en nosotros y aquí le abrimos los brazos. Se trata nada más y nada menos que de Fútbol 24 Shop. Ahora tú te preguntarás, Arturo, ¿Fútbol 24 Shop qué es, hermano? Tranquilo, que yo te lo digo aquí. Fútbol 24 Shop es la página que tú tienes que escoger. Tiene que ser tu preferida para comprar y adquirir camisetas de fútbol. Camisetas de fútbol para hombres, para niños, para mujeres. ¿Te gusta la Premier League? Camisetas de la Premier League, como por ejemplo, mira, esta hermosura de Liverpool. Me llegó el día, el fin de semana pasado, esta hermosísima camiseta. En la temporada reciente de Liverpool, ni siquiera está, tiene aquí su sobre, te viene todo hitito, con la marquita, todo espectacular. Mira esta hermosura, mira esta preciosura, esta preciosura de la camiseta, la tercera camiseta alterna, en este caso del Manchester United. Mira, esta camiseta ni siquiera es para que la puedas usar para jugar tu pichango, además, sino saliendo a la calle, facherito, hermano, mira, verdecito, el escudo, todo elegante. ¿Te gusta la Premier? Tienes camisetas de Premier. ¿Te gusta la Serie? Tienes camisetas de la Serie. ¿Te gusta la Bundesliga? Tienes camisetas de la Bundesliga. Mira, como por ejemplo, otra preciosura que me llegó el fin de semana, esta, la de Borussia Dortmund, la que usó Marco Reus, Gotze, Lewandowski, y entre otros cracks, aquí está. Mira esta preciosura, eleganchi, eleganchi. No solamente tienen camisetas de la Premier de la Bundesliga, de la Serie A, y de muchas otras ligas, como por ejemplo la Liga Árabe, que la está descociendo con tantas y superimpermegas figuras que se encuentran allá, también hay camisetas de selecciones, desde todas las de Europa, las de Centroamérica, las de Sudamérica, las de África, las de Asia, hay absolutamente de todo, como también están ya actualizando las camisetas de las selecciones que van a participar en la Euro 2024. Y si tú piensas que no podemos ampliar muchísimo más el espectro de las camisetas que vende Fútbol 24 Shop, también hay camisetas del fútbol sudamericano, como por ejemplo, otra vez, esta hermosura que me llegó también del Boquita. Boquita Junior, papá. Mira, ahí está. Te viene con el logo, todo elegante. La marquita Adidas. Estuvo espectacular. Mira, te lo volteo para que lo cheques. Aquí, con la marquita Ceneice. Loguito. DirecTV. Y te dan la facilidad que si tú quieres, puedes ponerle aquí el número de la camiseta que te salga del NOW. Si quieres ponerle, pues no sé, sponsor de la Copa Libertadores o de la Liga Argentina, te lo ponen acá. Como el de estas, también que te pueden poner de la Bundesliga o de la Champions, también te lo pueden poner. Como en las dos anteriores que ya te mostré tranquilamente. Así que, Fútbol 24 Shop tiene que ser tu página de confianza para poder adquirir camisetas de cualquier parte del mundo. Como también camisetas retro. Hay unas camisetas retro de selecciones, de equipos. Hermosísimas. Hermosísimas. Y te viene con una sorpresa. Porque si tú entras a la página, escoges las camisetas que quieras comprar y usas el código A-B-H. Código A-B-H. Tienes un 8% de descuento en todas las camisetas que tú vayas a querer adquirir y comprar. Así también estarás ayudando a este humilde servidor a que le caiga un sencillito, pues hermano. Un sencillito. Así que, promoción finalizada y culminada. Otra vez, Fútbol 24 Shop. En la descripción del link de este canal, puedes estar viendo todas las facilidades como el link de la página. Y también para poder usar mi código de descuento. Ahora sí, empecemos con el video. Quieres tener una opinión tuya de lo que te parece de Santis. ¿Y qué opinas hoy por hoy que ya ha jugado su segundo partido? Mira, yo no te puedo dar una opinión específica del rendimiento porque lo hemos visto poco. Lo hemos visto poco. En eso creo que incurriríamos en un error. Lo que sí estoy segurísimo en cuanto a mi opinión es en lo siguiente. Si tú ibas a traer un jugador de Portugal para ser injustificadamente titular, o sea, si tú vienes y me traes un jugador de Portugal que dices, este es titular pero indiscutido, tiene que jugar de titular. Obvio. Ahora, si tú traes un jugador de Portugal, que es el tercer delantero. Al cual le compraste el pase también. Exacto. Que es el tercer o hasta cuarto porque Serna ya pasó a ser delantero, si quieres. Yo digo, ¿para qué? Yo pensé que lo de De Santis era a plazo inmediato. Tráelo para que juegue. Claro. Yo no pensé. Más con la lesión de Zabac. Exacto. Yo pensé que era eso y no a mediano o largo plazo. Porque si es a mediano o largo plazo. No eres el jugador que necesita alianza. Pues yo le doy la confianza a Guzmán. A Guzmán, claro. Que es el goleador de tu edición de menores. Yo opino lo mismo que tú. Lo mismo que tú. Pero también opino que si Alianza trajo a De Santis porque Zabac se lesionó. Y digamos que, bueno, Waterman viene haciendo las cosas bien. Lo de Barcos es conocido. Entonces, si tú traes un delantero para el corto plazo que dices tú, no era el jugador que tenían que traer. O sea. No era el jugador que tenían que traer. Ahora, la pregunta es. Ya se demostró que no era porque no juega directamente de Diblar. Exactamente. Ahora, si tú lo traes para mediano o largo plazo, no tiene sentido que te gastes 250 mil euros comprando un jugador cuando tienes acá un 9 que ya debutó y que para nada lo hizo mal. No. Entonces, si tienes tres delanteros, uno lesionado y tienes cuatro delanteros, perdón, uno lesionado y tú quieres traer a un jugador para suplir al lesionado, que Zabac de todas maneras el día que se recupere va a pelear el puesto. De acuerdo, totalmente. Entonces, no sé si De Santis era el delantero que Alianza tenía que traer. Por lo menos, no es el que, o sea, insisto, no es por una cuestión de rendimiento, porque no lo hemos visto lo suficiente. Claro. Pero yo pensé que se le traía para ser el delantero titular de inmediatamente. Claro, o al menos saber de que vas a entrar en el segundo tiempo porque te necesita el equipo. Claro, porque si vas a traer un delantero de Portugal, pagar una cláusula, te va a costar tanto dinero para que venga a ser el tercero o cuarto, o sea, yo, mejor es darle la oportunidad a la gente de... Ahora, recordando que De Santis estuvo en, ¿cómo se llama? ¿Qué equipo lo trajeron? De Boavista. De Boavista, que es un equipo que comúnmente... ¡Boavista! Que comúnmente contrata jóvenes para luego revenderlos. Claro. ¿No? Que Alianza lo haya comprado para traerlo, porque ha pagado un dinero, evidentemente, yo creo y supongo que la intención es, viene, la rompe y lo vuelvo a vender por la edad que tiene y por los años de contrato que ha firmado, creo que ha firmado cuatro años, si no me equivoco, viene, lo vendo, o sea, juega, la rompe, me ayuda a conseguir títulos y lo vendo y no solamente recupero la inversión, sino hasta gano. ¿Te acuerdas? Ahora, la pregunta es... Pero eso ya no es corto plazo. No es corto plazo. Ya eso es mediano o largo plazo. No es corto plazo. Ya es diferente. Pero la pregunta es... Nosotros somos hombres de fútbol. ¿Tú le ves condiciones para eso? Hasta ahora no. O sea, no le he visto algo... Claro. No se puede sacar una conclusión que digamos... No, por eso te digo. No es una cuestión de rendimiento. Claro. Pero no es que en dos jugadas... En dos jugadas... En dos jugadas tú a Barcos ves y dices... Aguántanos, o sea... O a Zabac cuando recién vino. Por supuesto. En dos jugadas tú a Barcos ves y dices... Este... Marca de diferencia. Claro. Entonces no se le ha visto. De repente coincide con un mal momento o algo. Claro. O un proceso de adaptación. O por la edad que tiene. Normalmente a esa edad requieres un poco de tiempo para adaptarte. Sí, pero bueno, allá... Ahora, ojo. Ahí en Portugal también. Ojo, claro. Ojo. Que probablemente si empieza a jugar, la empieza a meter y demuéstralo eso, lo vamos a decir. Sí, sí, de acuerdo. ¿Sabes cuál es el problema de este caso? Reitero. Al pagar la cláusula, traerlo o pagar el PAS, no sé cómo realmente fue, pero han pagado una determinada plata para sacar un jugador de Portugal y traerlo a Alianza Lima. Exactamente. Al hacer esto, lo que creo que todos pensábamos era que era para la inmediatez. Claro. O sea, que juegue ya, ¿no? Que juegue ya, porque necesitamos mejorar la calidad. Ahora, no ocupa plaza extranjero, ¿no? No, no, tiene ascendencia peruana. De hecho, ya tiene DNI. Entonces, al no pasar esto, ya te das cuenta que no era tan a corto plazo, sino a largo plazo. A largo plazo. Ya es a mediano, a largo plazo. Entonces, para eso, yo creía que era mejor darle la oportunidad a Guzmán, que es el goleador de tus decisiones menores. Y que no vas a gastar tanto dinero. ¿Y sabes por qué? No solo porque Guzmán sea el goleador de tus decisiones menores y porque se lo merezca, sino también porque, uno, es a costo cero. Dos, ya es una tendencia, por lo menos en este último tiempo, de que Alianza no ponga en su primer equipo a jugadores que han terminado siendo vendidos a Gómez, Cruzeiro de Brasil. Nesio Sub. Dos, Nesio Sub a Flamengo. Tres, Goicochea a Platense. Y el cuarto puede ser Guzmán, porque hay intenciones de estudiantes de la plata de llevarse a Guzmán. Entonces, ahí es cuando dices, pero aguanta, ¿quién está mal? ¿Quién está mal, Alianza o los equipos que los llevan? O sea, si ya son tantos, y ojo, Cruzeiro, Flamengo, Estudiantes. O sea, no son equipos que comúnmente lleven jugadores extranjeros de esa edad. Y menos peruanos. Menos peruanos, sí. Es verdad. No estamos en eso, o sea, deben haber valorado algo de manera muy interesante como para llevarse. Por supuesto que sí. ¿No? Y entonces, ahí donde tú dices, ya esta tendencia es rara, ¿no? Por ejemplo, lo de Necio Supo es a préstamo, ¿no? Sí, sí. Pero la pregunta es, Flamengo, dudo mucho que sea un equipo que diga, ok, yo te lo contrato, y después si lo vendemos te agarras toda la plata tú. No, no. Olvídalo. No, no. O sea, viene, yo le doy la oportunidad, y si lo llegamos a vender, 50-50. De acuerdo. ¿Me entiendes? O al trato que hayan llegado. ¿Quién pierde más ahí? Alianza. Totalmente, o sea, ya le dio la posibilidad, y bueno, no sé la negociación, pero no nos imaginamos, ¿no? Pero es una chance que sería perjudicial para Alianza. Ahora, también es cierto que el paso por Flamengo le puede dar un valor mayor al que probablemente le pueda dar la competencia en el Perú. Por supuesto. Y eso eleve su cotización, y ahí Alianza no gane más, pero que tampoco pierda, ¿no? O sea, al elevar su cotización por jugar en Flamengo, no sé si sea la reserva o lo que sea. Y pues sí, no, o sea, es cierto, si se trajo a Yeriel para ser reemplazante, en este caso de Pablo Zabac, se le debería usar, se le debería usar, y en la medida de lo posible creo que es clave el hecho de usar a De Santis y de ponerlo en los partidos de la Liga 1, donde son rivales que, pues, los que alianza a Lima puede ser superior contra Manucci, el ya se viene a Tético Grau, se viene a Sport Boys del Callao, entonces se debería usar. La consigna que nos da el Estrepo de cara a lo de De Santis es de que no le termina agradando, no le termina cuajando, se habla del tema físico, pero pues De Santis entró el día sábado ante Manucci y, pues, hubo un cambio brutal del De Santis contra Chancas, entonces la duda está ahí, ¿no? Es saber por qué todavía no se le usa a De Santis, porque al parecer, por lo que nos están demostrando, o no le gusta al entrenador, o no se ciñe bajo lo que quiere el entrenador, o quizás habrá otra explicación que, pues, el profe Restrepo tendría que respondernos en ese caso y en ese sentido, ¿no? Lo que sí es cierto es que si hay una oportunidad, y sobre todo un trasero porteño que son rivales que friccionan, que presionan, muy físicos y demás, creo que Jeriel tendría que ser el primer cambio de Alianza Lima en la delantera si es que Restrepo decide cambiar a uno adelante o no. No quiero generar un enfrentamiento entre los jerielcistas y los barquistas, porque creo que no viene al caso, pero hay que reconocer que no está teniendo una buena temporada Hernán y que si en la Liga 1 ya le está costando un poquito, en la Copa Libertadores también se está anotando. Entonces, es ahí donde el refuerzo que trajiste para que sea suplente del tu delantero titular en Copa Libertadores tiene que tomar cartas en el asunto. Y en este caso, me refiero al titularato de Jeriel de Santis, que esperemos y tenga minutos contra Cerro Porteño y en la medida de lo posible también tenga minutos en la Liga 1, que creo que es lo primordial para que este agarre ritmo de juego y sea clave para el profe Restrepo. Habrá que esperar cuál es la decisión de este mismo. Así que nada muchachos, espero que les haya gustado el video de hoy y las opiniones estén en la caja en los comentarios qué opinas tú acerca de la situación de Jeriel de Santis en Alianza Lima. Déjame tu like, comenta que yo te leeré tranquilamente. Nos vemos, adiós, chau.